Ella muestra como quinceañera enamorada, muestra en este programa de televisión de la mañana de América, muestra unos chats como para decir yo me comunico y dice que los emoticones que le pone, entusiasmada, le da el teléfono así agarra y le da como trofeo a las otras ahí, ¿no? Sobre todo le da a la otra que no sabe ni siquiera las palabras que va a usar, le da así para que mire, ¿no? Y él me escribe, ay no, mejor veámoslo porque de verdad esto vale la pena verse una y otra vez. Pásenme mi celular, por favor. Yo no quiero leer. Por que ella lo estamos enseñando en el de acá, si ustedes quieren ver. ¡Uy! Le manden los monitos. ¿Cómo que es mentira? Esto es algo icónico porque nos acaba de dar su celular con el WhatsApp con Álvaro. ¿Estoy ya? A ver. No me digas que vas a ver con eso. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Mi hijo es verdad. No, pero ya digo, él es el que me manda, él es el que me manda. ¿Él le manda? ¿Qué le manda? ¿Qué le manda? El monito que se tapa los ojos. ¡Ay! ¿Qué le quiere decir? El monito que se tapa los ojos. ¡Este es el que me da coquetón! Él me manda, él le da, le da para que vean como él le escribe y le manda, le manda los emojis del monito avergonzado. ¡Ay, emocionada! Él me manda, él, ¡ay! Y le enseña como si fuera, ¡ah! No, no, pues. Si tú dices que, ¡ay, nuestra relación solo es de padre! ¡Ay, el fin de semana salimos como amigos! ¿Para qué diablos está como quinceañera ilusionada, ¿no? Y la otra todavía le dice, ¡ay! ¿A quién todavía? ¿Quién va a ser, pues, no? ¡Eso es icónico! ¡No, no, no, no! ¡Eso es emoji, emoji! No confunda con, ¡eso es icónico! Seguro que le dictaron insólito y ella escuchó icónico, porque Brunela creo que no sabe lo que significa ícono, no sabe lo que significa icónico, no sabe, pues, ¿no? O sea, eso le dice, es claro, ahí está, mira, te vamos a dar hoy una lección gratis, Brunela. Ícono, icónico, viene de icono. ¿Qué es icono? Es representativo, emblemático, simbólico, distintivo. Ahí está, mira, te lo hemos puesto con manzanita para que lo copies y mañana ya sepas el significado y lo repites. No debo decir icónico cuando veo una tontería, porque la tontería es tontería. Icónico es otra cosa, simboliza una cosa más grande. Lo que debió decir, es insólito, pues, que te mande monitos, ¿no? Eso debió decir. O de repente debió decir, qué raro, qué extraño, preguntarse, ¿no? Pero, ¡ah, eso es icónico! Un monito tapándose la cara. Ahora, ¿qué de romántico y de coqueto tiene que un hombre que te ha dicho públicamente, drogadicta, te ha dicho alcohólica, te ha dicho ludópata, te ha dicho que estás enferma, dime, ¿qué de romántico o de coquetón tiene que te mande un monito avergonzado? O no me digas que así es su forma de disculparse por todas las cosas tan feas que le dijo, que hizo en su vida matrimonial. ¿No? Porque hay personas que son tan ilusas y yo la veo ilusionada, miren, 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 está feliz ella. Miren, miren cómo habla y cómo les muestra, cómo pasa, así para que vean todos, ¿no? Está ilusionada la mujer. Está ilusionada. Está ilusionada porque le mandó un monito avergonzado. No, a los hombres no hay que creerle su palabrería barata, menos los emojis que te mandan. Te pueden mandar de muchos besitos, de aplausos, de corazones, pero otra cosa es el actuar. Sofía, el actuar de un hombre es lo que define, lo que realmente quiere contigo. Y el amor, el amor se demuestra con actos, con hechos, con respetos, con responsabilidades, con compromiso. Eso es amor.